Antes de comenzar quiero avisarles que Dogma junto a Void acaban de lanzar un tema titulado Mazda, acompañado de un videoclip bastante bueno, les recomiendo que vayan a escucharlo, a continuación les dejo un pequeño fragmento pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo, además como de costumbre toda la gente que vaya a dejar un buen comentario en el tema aparecerá en mi próximo video. Así que nada, si quieres aparecer en mi próximo video solo tienes que ir a dejar un buen comentario en el tema que está aquí en la descripción. Ahora si ya iniciamos y como todos saben el día de ayer explotó el beef entre Isia y Saramai, recordemos que hace muy poco surgió un beef a partir de ciertos rumores que terminaron en una polémica entre Echo y Duki. Al final Isia se incluyó también tirándole a Echo, desde ese momento nuevamente se marcó esa división que casi estaba resuelta, al mismo tiempo Saramai se proclamaba por sí solo como el jefe de la nueva y el jefe del maleanteo también. Saramai se la pasó fronteando a partir del éxito conseguido después de la sesión con Bizarrap, actualmente Saramai es de los raperos más conocidos del país y mucha gente extranjera lo reconoce como el jefe dentro de su área. Ahora, ¿Cómo mierda fue que explotó todo? Para empezar tenemos que mencionar que Isia lanzó su nuevo tema titulado Dos Cajas de Globos que forma parte de su serie de canciones Isia 2020, que básicamente son los temas que se grabaron durante esta cuarentena. Cuando el tema se lanzó, Isia subió la siguiente historia. No puedo entender de qué ola me hablan, por todo el sushi que me como, hashtag Isia 2020. Esas fueron las palabras que desataron la polémica ya que al toque Saramai respondió con lo siguiente. Te llego a escribir unas barras y te vas a tener que meter el sushi por el culo. El maleanteo vino pa' quedarse. Vos y medio género más me mandan mensaje y lo anulan. Ya me cansé de las indirectas. Tiran palazos y después se esconden la mano. No me gusta el puterío. Yo no llegué a donde estoy por ser amiguito de ustedes y les duele que llegué el 23 y maté de un salto la liga. Pórtense bien o tiren el GPS. Saramai borró esas historias al cabo de unos minutos y subió lo siguiente. A mí no me hace falta tirar historia drogado ni escabiado, ¿eh? Ni fumando porrito ni nada. Hablando siempre serio y normal. Otra cosa que quería decir, tengo un par de gente graburando ahí, ¿viste? Con el laburo en internet, que están sondeando, que están sateliteando, que llevan el train. No sé que se carguen de hacer laburo de ellos, que yo ya lo hice. Prr, 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 jefe de maleanteo, la nueva y verdadera ola, cabrón. ¿Escuchaste? Después de eso, Isia lanzó su respuesta. Me dicen que en el tema nuevo le tiré beef a un random que ni conozco. No me hagan reír, por favor. Gracias a Dios, esta canción la escribí completamente el 1 del 1 del 2020. Si escuchan bien la letra la van a entender. Y gracias a Dios también, el 1 del 1 del 2020 no existía la persona esta de la que me hablan. Y raperos, antes de buscar promo gratis, métanse en sus cosas y aprendan a ser personas antes que hacérselos al par gánster. Acá seguimos haciendo música de verdad, sin disfraz de rapero ni bizarrap de por medio. Saramai después de eso, volvió a subir la historia que antes había borrado y además agregó otra. Gordo quebrado, siempre vas a ser hijo de Duki y acordate que naciste por un evento de freestyle. Yo estaba en el estudio y haciendo plata en la calle, mientras a vos te hacían bullying y te tenían de heel tus propios amigos. No tenés derecho a nada y el género entero sabe que sos heel y eso no lo cubrís con ningún billete. Seguí haciendo discos para 100.000 personas que te estoy cogiendo con los singles que tiro. Vení a San Martín y fíjate si te quieren acá. A mí me respetan a donde voy y yo te voy a hacer tragar todo lo que dijiste a vos y a los giles que se subieron de Yapa. Y si ya volvió a lanzar una historia más. Mientras los demás quebraban, yo escribía. Fuck a todos los busca promo. Acá tienen para que vean que yo no miento. No se hagan los gánsters y se van a creer las giladas que se hablan por ahí. Miren, si yo justo le voy a tirar a cualquier gil que aparece a buscar fama. Esto se llama música. Y si ya 2020. El resto es historia. Estoy acá haciendo lo que mejor sea hacer, boludo. Lo único que sé hacer. Así que bueno, me gustaría que aquí debajo me dejen sus comentarios respecto a lo sucedido. ¿Consideran a Saramai como el jefe de la nueva y el jefe del maleanteo? ¿O consideran que aún y si ya forma parte de la nueva ola? Me gustaría que aquí debajo dejen todo lo que piensan. Kazoo queda confirmada como la intérprete de la Visa Rap Music Session número 32 que sale este miércoles. Visa Rap como siempre se encarga de una buena estrategia de marketing para cualquier tema que se lance bajo su producción. Esta vez no fue la excepción y Visa nos sorprendió con una idea bastante creativa. Formar un diario. Aquí en pantalla les dejaré todo lo que nos ha mostrado. Podemos ver la sesión de Visa Rap, la de Nikki también y la de Kazoo anunciando que se postula como candidata a la presidencia. Así que bueno, por el momento la gente está creando mucho hype para esta sesión y seguramente como siempre será otro éxito más para Visa Rap. Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de la Music Session de Kazoo. Dejenme todo aquí en los comentarios. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y también sigan a la playlist de Spotify que encontrarán aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao.